Yo me quedo en la cama, un día se quedaron descoñando atrás y sal No me quedaron los pies y todos los planes, no sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Es la única persona que yo quiero que se vea encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Tú lo que quieres que quiera lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de bruto cortito y mundo cero Hacerle el amor a la tierra y de paso gastar en mi bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Que yo sé que en el amor soy un guachante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Que yo sé que en el amor soy un guachante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía no vuelvo a enamorarme, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Y diciéndote que era real Si es un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Que yo sé que en el amor soy un guachante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Que yo sé que en el amor soy un guachante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Gracias por ver el video.